Estamos con Ignacia Rivero y Fernando Rivero que es el esponsor oficial de Cariña que ya ha demostrado que ganó en Rancagua, en el cartónomo 7 puentes de hoy en Lampa, en la próxima fecha también se llevó el triunfo, así que contanos cómo la de vos cómo se les va a hacer. Le pareció muy bueno el circuito y la moto... Dice que no le alcanzó para pasar a otro que quería pasar, pero no importa, así que Ignacia Rivero. Quiere una moto que anda más rápido, me falta velocidad la moto. Y el padre cómo la lleva, que la nena venga a correr a los simples locos. Tranquilo nomás, sin presionarlo, si ella quiere, que ande, ¿cierto? Nadie se le obliga y no hay mucho tiempo para accionar, la verdad es el evento, cada vez que hay carrera venimos. Ignacia Rivero, con ustedes, vengan a votar de KCC.